¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy AndrosLB Aquí estamos en un nuevo vídeo con Ultranor ¡Aaah! ¡Dios! ¡Siempre me das fuerte, tío! ¡Una más! ¡Pon la de ayer! ¡Pon la de ayer! ¡Pon la de ayer! ¡La que me diste de ayer! ¡Ponla! ¡Eh! ¡Oh! ¡Estamos picados, eh! ¿Viste la que me diste, eh, cabrón? ¡Siempre me da igual! Vale, chicos, para este vídeo se nos ha ocurrido a mí y a Ultranor hacerle una broma a Mr. Peque. Además, Mr. Peque se lleva fatal... ¡Perro, tío! Mr. Peque se lleva fatal con Ultranor. Si no, os dejo el clip en el que ayer se vieron, para que lo veáis ¿Qué pasa, amigo mío? Bueno, vaya tela, vaya tela. ¿No tendrás miedo? Y como habéis visto, a Peque no le cae nada bien Ultranor, así que vamos a hacerle una broma que consiste en que le vamos a decir que le hemos hecho un traje a medida de superhéroe que se llamará, eh, Super Peque ¿Sabes que tiene Super Peque vinilado detrás? Todo super guay hecho a medida y realmente lo que lo vamos a disfrazar es de... ¿De qué es esto, tío? Eso es de princesa. ¿Princesa? Esto no es ni princesa, esto es un... Una princesa mosquito, no sé, tío Así que poco a poco vamos a ir sacando todo y voy a enseñaros de qué lo vamos a disfrazar Antes de nada deciros que todo está comprado en un chino No penséis que por ser youtuber ya me haría hasta 200 euros el traje Esto... ¿Qué es eso, tío? No lo sé. ¿Qué es eso? Es terrible, eh. Pero le va a quedar genial. Voy sacando las cositas Mira esto, tío, que trae rabo ¡Ah, no! Es el guante Enséñalo, a ver, tíralo ahí un poquito. ¿Pero esto le caga a Peque o no? No sé si le caga, eh, tío Luego tenemos un guante que esto no sé No sé de qué es este guante Decidlo en los comentarios de qué puede ser este guante Yo creo que ni para limpiar, ni para jugar al fútbol, para nada Esto no sirve para nada, eh Luego otro guante por aquí Tiene poca pierna, pero tiene manos Luego tenemos estos zapatos Le he preguntado la talla de zapatos por teléfono Le he dicho que le iba a comprar unas deportivas, pero le he engañado Estoy intentando verlo con todo esto puesto Tenemos la peluja El editor se está riendo, tío Luego tenemos unas gafas de sol Tenemos... Nos va a matar, eh Le vamos a vender los ojos Le vamos a decir que le vamos a disfrazar Porque el traje está increíble Que tiene que ser una sorpresa Pero cuando vea que lo que realmente le hemos puesto es esto Nos va a matar Te va a matar a ti sobre todo Lo sé, lo sé Bueno chicos, yo creo que sin más dilación Vamos a ir para casa Y vamos a ver si no sale bien la cosa Porque igual no se deja ni de venderle los ojos A ver cómo lo convencemos Si no para que se viste así Así que nada, yo creo que si se viste Voy a intentar convencerlo luego Para que salga por la calle a que la gente lo vea Eso va a ser complicado, eh Va a ser complicado, pero lo vamos a intentar Así que, chao Chicos, perdonad por cortaros el vídeo así de repente Pero es por una buena causa Y es que os voy a enseñar una aplicación de fútbol Un juego que a todo el mundo le gusta Que está muy, muy guay, la verdad Voy a abrirla A ver, aquí la tengo Esta aplicación consiste en estar actualizado al 100% de tu equipo favorito Añadéis vuestro equipo favorito y os avisará de todo lo que pase Si fichan a un nuevo jugador Si están jugando un partido de fútbol Cuánto van, qué puntuación llevan Todo, todo, todo Acerca de tu equipo favorito O acerca del fútbol en general Además, si buscamos un jugador, por ejemplo Vamos a buscar a Messi Aquí os dice la altura, el peso de Messi Bueno, dice todo Un poco más y os pone dónde vive Messi O sea que esta aplicación es fabulosa Para la gente a la que le gusta el fútbol Que es prácticamente toda A mí no me gusta mucho Pero bueno, esta aplicación me va a hacer que me guste Así que quiero a todo el mundo descargándose la aplicación Ahora mismo, lo tenéis en la descripción del vídeo Chao Vale, chicos, ya estamos en casa Venga, creo que no está en el salón Debería estar en su cuarto, a ver Peque 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 Te voy, te voy, te voy Te voy a poner, te voy a poner ¿Qué pasa? Ya vamos a grabar, que tengo un regalito para ti Tengo un regalo, que bueno Que tengo un regalo, eh, tomate, tomate Tomate Tengo la pistola cargada Ahora que? Ahí, ahí, ahí Si tiene, si tiene ¡Ale, ale! ¡Ale! Para broma, Peque, te digo una cosa que te va a encantar Un traje hecho a medida De super peque Así, super peque Me mola, pero, escúchame, no es cualquier Traje que te he comprado y te lo han cosido A medida, no, hecho a medida, a medida, a medida O sea, guapísimo, o sea, súper realista Que lo he visto a él, es increíble, o sea, como el de piedra, con un guante Te va a quedar como un guante, macho, increíble Solo que necesito que te tope el ojo porque quiero que son las sorpresas, tío Venga, vale, te juro que el traje ha costado pasta, eh Vale, 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 confío en sí Pues venga, si te fijas, pues quítate La pluma de esa llamación ¿Qué llevas ahí en los huevos, tío? Mira que llevas, tío, ¿qué llevas ahí? ¿Quieres una parca coche o qué? Venga, vamos, a ver si con ese traje eres capaz de ganarme algo Bueno, un trenón, encárgate de tomarme los ojos Me encanta A ver, me siento Vamos, súper peque, siéntate ahí Tú confía en mí, dame la manita, dame la manita Te confío, vamos a ver En el otro no sé, eh ¿Qué tienes en la boca? Un chicle que me va a cortar la presión del aire Presión del aire de los ojos, ¿no? ¿Ves algo o no? No Oye, eso suena nuevo, eh ¿Está aquí, no, la máscara? Oye, una cosa, pero si me tienes que poner la máscara La máscara lo último, la máscara lo último porque ya es, vamos Épico, ¿no? Épico Vale, vale, me fío, me fío Superhéroe de película Va por partes, ¿vale? Tú confía en mí, amigo Venga, va Es súper peque O sea, que me voy a poder volar ya Claro, de hecho, vamos a hacer una prueba y te vamos a tirar por el balcón Este sirve que te quite los zapatos Esta es la pierna más aquí Ahí, una por ahí Y la otra Vale, te va perfecto, jugo de pantalón macho Te queda perfecto, eh Vale, te tienes que quitar la camiseta, creo, tío Vamos, Mr. Peque sin camiseta, ultra fuerte Vamos Tampoco debería hacer una vuelta, eh Es verdad, qué bueno Vale, sigo con el... Esos son los pectorales Son los pectorales, ¿no? La colaza, ¿no? Ah, claro, y luego más encima del timorro, ¿no? Es súper peque Vale Cortaría la parte de los pelos de... de Spiderman ¿Pelo? Pero sí, es que este trae pelo Spiderman trae pelo Oye, que voy descalzo No, 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 ahora te lo pongo Trae una mano Está por aquí Estos son los brazos de Spiderman Bueno, pero al fin que, ¿Despiderman o Superman? Súper Peque Mira esto, tío Ah, que se lo aguante por si me caigo para no rasparme las manos Oye, pero y el timono, ¿cuándo va? Lo último No, lo último Y la capa de hienzo también, ¿no? Oye, pero yo veo poca diversión aquí, eh Está quedando bien, ¿no? Sí, está quedando genial, macho Impresionas Sí, pero que guantes más raros, ¿no? Sí, es que este se nos ha roto al sacarlo Ah, este es que bueno, claro, por si me caigo así de mano para no rasparme las manos Y el de la cámara que dice, oye, me queda bien, ¿no? Sí ¿Tú opinas, eh? ¿Me vas a tirar por la ventana? ¿Va a volar? Vamos, mete el pie ¿El otro? Qué zapato más raro, ¿no? Es como, como agua Qué agua Vamos, 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 eh Oye, el pelo de Superman Son cómodos, eh Oye, vamos a ver, pero me estoy diciendo de superhéroes de verdad, ¿o qué? Claro que bromo ¿Pero y superhéroes lleva peluca? No, no es peluca, es pelo Peluca es cuando es de broma, esto es pelo Claro, pero estoy vestido de Superman Y ahora, unas gafas Como los de los X-Men Esto es una avioneta que trae detrás, conectada La mochila, ¿no? El paracaídas El paracaídas ¿Date la vuelta a la cámara? ¿Date la cámara? ¿Date la cámara? ¿Aquí, aquí? Sí, dame la vuelta, nada, la vuelta, para acá, para acá Venga, la bola, venga Venga Oye, cámaras, va todo bien, ¿no? Todo bien Que yo confío en ti, ¿eh? Esto ultra, ultra, mira Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Espérate, espérate Vamos a hacer una rosa Vamos a hacer una rosa Vamos a hacer una rosa Vamos a hacer una rosa, ¿vale? No hay la mano Venga, bromo, te lo veo RESTO, sigue Sigue, RESTO Sigue Cuidado que te quiero la rosa, venga Todo de aquí Hay, el escalón El escalón está allá, venga, baja Baja de pie, bájalo Baja Mentira, no está el escalón, no está, no está Ya la pasa Cuidado Llaman a la policía, como vean la rosa Cuidado, ¿eh? Tú que eres un superhéroe, tío Es que encima no veo, tío Es que no ves Bueno, tengo los ojos tapados Uy, ponte un coche por ahí, ¿eh? Vente, vente, coño, ven Venga ¿Para dónde me estás poniendo, tío? Vale Ahora aquí, ponte aquí Tras que hacer lo que te pida el editor, ¿vale? Así que te dejo ahí Chao Un saludo Voy como Superman, de verdad. Escúchame, es terrible, ¿eh? Tipo, ¿quién ha salido así de la calle? Escúchame, vamos a hacer una cosa. Vamos abajo al paseo marítimo a dar una vuelta y así practicar el salto. ¿El salto ahí en la arena? Vale, venga, perfecto, vale. Oye, pero me queda bien, ¿no? Venga, vamos. Que queda estupendo, ya ves. Venga, vamos. Vamos en coche, ¿vale? Ya, que no veo, eh. Venga, sigue recto, sigue recto. Que me lleváis los ojos tapados así, vamos. Vale, venga, espérate, espérate. Ahí está la puerta ya, te la he abierto ya, venga, súbete. Te venga, vamos. Ahí, es el coche. ¿El coche? ¿Qué dices? Espérate, hola, aquí, quédate así, quédate así. Quédate así, un momento, quédate así. Este es el maletero, ¿qué dices? Venga, súbete, anda. Me ha costado. Joder. Escucho, ay, tío. Es que la gente no va a venir y le va a dar vergüenza ajena cuando le vean por la playa, tío, sigue, eh. Ya no podría hablar. Escucha, no, nos va a matar, eh. Nos va a matar cuando nos pille, eh. Prepárate para correr, eh. Prepárate para correr. Para correr. Chicos, estamos partiendo de la risa porque están de horas toda esa zona. Y está la gente viendo Peque, mira, mira, grabe ese, grabe ese por dentro de Cristian. Claro, nunca han visto un superhéroe, entonces, claro. Es que es como, mira. No todos los días se tienen la oportunidad de ver a un superhéroe. Vale, 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 por favor. De donde nos aparcamos para que te des una vuelta andando, ¿vale? Vestido de superhéroe. Vale, venga, Peque, vamos. Bueno, ¿hemos llegado ya o no? Sí, hemos llegado. Venga. Volveme. Yo te voy a decir una cosa, ultra. Yo no voy a ir, eh. Que vaya el cámara con él solo, eh. Y ya está, nosotros vamos, ¿no? Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Nosotros vemos desde lejos y grabamos con el móvil, ¿vale? Sí, mira, tú. Ve que baja. Espera, se está desenganchando por aquí algo, la capa o algo, eh. La capa, nada. Tú tira para allá. ¿Esto qué? Vete con él, bueno, espérate. Vamos a dejarle que vea el traje, ¿eh? Vente, ve, ve, ve. Levantate un poquito de eso, el ojo. Un poquito. No hace falta que te lo quite entero. Lo miren mucho, lo miren mucho, te voy a enseñar con la cámara frontal. Como estos vestidos, mírate. ¿Esto qué es? El traje que te ha comprado el traidor. ¿Esto me lo ha comprado él? Sí. Se lo ha comprado, eh. A mí no me eches la culpa, eh. Sí o tú. Me lo ha hecho tú. Y la idea es tuya. ¿Súperhéroe? ¿Súperhéroe? Madre mía, pero... ¡Esto me lo ha comprado, tío! ¡Que no! ¡Esto me lo ha comprado, tío! ¡Que no me ha comprado! ¡Súperhéroe! ¡Que no me ha comprado el traidor! ¡Súperhéroe! 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 ¡Escúchame! Dime, dime, venga. ¡Está guay, tío! Sí, cojonudo. No te ha vuelto por el paseo así. No eres capaz. ¿Cómo que no? No eres capaz. No eres capaz. Que se me ha ido la capa. Yo sabía que éste me la iba a jugar. ¿Lo esperabas, o qué? Mira, aquí hay otra tira. Da igual, la tira. ¿Pero cómo te has podido fiar de éste? Ahí está perfecto ya. Nada, que no lo veo, casi. ¿Me quitas la mierda o me quedas así? Cuidate una vuelta con Polanda. ¿Cómo lo veis? ¿Bien, no? ¿Yo hablo de Lugo o otro? Mi vestuario es Superman. ¡Gracias por ver el video! Bueno, chicos, después de putear durante un buen rato a Mr. Peke, vamos a transformarte en Peke otra vez. Y venga, te voy a pedir hasta perdón, tío. ¿Te has jodido mucho o te has gustado mucho? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero yo sé que el idea tuve ha sido, ha sido illa de éste. Y con él no te vas a llevar ni te llevas ni te vas a llevar bien nunca, ¿verdad? No, no, pero me la has jugado otra vez, ¿eh? ¿Otra vez no? Como ayer se la jugué, se ha enfadado y mira, me ha vestido de Superwoman, no de Superman, ¿eh? Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. Quiero que todo el mundo ahora mismo le dé el like y que se suscriba al canal para ver más videos divertidos con Mr. Peke. Así que nada, tenéis su canal y su Instagram en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Chao.